Para añadir las pezullitas, lo que podemos hacer es cortar un poco la fibra, no hacerla hasta abajo. Pero la izquierda lleva súper bien, ¿eh? ¿Cómo dices? ¿Qué? ¿A mí se le arrastra? Si le arrastra, lo que no nos deja mover la pezullita, le podemos subir un poquito a la caja. O sea, y cortar un poco a la llave.